Pocos estudios existían acerca de la prensa castellano manchega hasta que el ex profesor de la universidad de castilla la mancha isidro sánchez dedicó su tesis doctoral a analizar las publicaciones regionales con la vista puesta en una frase de rodolfo walsh el periodismo es libre o es una farsa y es precisamente esta falta de libertad lo que en opinión de sánchez afecta a los medios de la región vamos a ver quizá la radio pública la radio sobre todo la televisión para nada es independiente no fue independiente en la época del pp no es independiente en la época del soe me refiero a la televisión regional las radios tienen ahí la pública me refiero radio nacional creo que funcionan de otra manera aunque también tienen quizá no sé no son independientes pero se acercarían un poco más a la independencia la radio la radio pública primero por una censura estricta en el franquismo y parte de la transición y después por pertenecer a constructores o por subsistir sólo de la publicidad institucional los medios castellano manchegos han puesto históricamente en dudas su credibilidad por ello el catedrático defiende que exista mayor transparencia sobre los gastos en publicidad de los medios ya que la actual opacidad hace sospechar que se esconden todo tipo de intereses como señala que sucedió con el anterior gobierno de cospedal experiencias que los medios no deberían repetir si quieren ejercer como el verdadero cuarto poder